sobre el sector agroalimentario, como también se ha visto afectado ante esta situación, pero si vemos un poco más allá, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, han emitido ciertas recomendaciones para los países de la región, en donde se contempla un plan de contingencia para el sector agroalimentario, si se prolonga la crisis del COVID-19, que si bien sabemos, a todos nos está afectando, directa o indirectamente. Daniel Collín nos acompaña para ampliarnos información y detallarnos en qué consiste entonces este plan de contingencia del sector agroalimentario. Daniel, adelante, buenos días. Gracias por el cambio allá en Estudios Compañeros, y es que tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, han emitido una recomendación para los países de la región, esto incluye a Guatemala, con el fin de contemplar un plan de contingencia ante una escasez de alimentos, si se amplía lo que es la situación de COVID-19, y de esta manera, pues, atender a las poblaciones. Escuchemos parte de las declaraciones de Diego Recalde, representante de FAO en la región, para Guatemala, El Salvador, que nos brinda detalles en torno a estas recomendaciones. Estamos proponiendo la necesidad de que los países cuenten con planes de contingencia frente a una eventual crisis en el abastecimiento de alimentos. En este tipo de plan de contingencia para el sector agroalimentario, hay que ser muy específicos, no estamos hablando del COVID, estamos hablando del impacto del COVID en el sector agroalimentario. Entonces, para poder tener este plan, se necesita tener una estructura mínima de vigilancia donde existan indicadores seleccionados en relación al impacto del COVID. y obviamente de ahí cada país se comporta de manera diferente. Guatemala es un país exportador y entonces habría que también ver esa parte con más detenimiento porque esta crisis que es de salud va a tener un impacto si se cierra en el país, se cierran las economías, se pierden los empleos, se pierden los salarios. Obviamente que la gente va a poder aguantar un periodo, pero más allá de eso podemos entrar en el hecho de que miles de familias puedan necesitar ya de asistencia alimentaria. Entonces, el plan nos debe que detonar algunos indicadores, también indicadores de precios, un indicador de precios es demanda-oferta y suben los precios cuando la demanda rebasa la oferta, los precios de los productos suben y esa inflación nos debería detonar que por ejemplo no hay un suficiente abastecimiento. La demanda es igual, pero la oferta se vino abajo porque no hay productores produciendo cebollas y entonces los precios se nos vienen arriba. Ese indicador de precios nos va a decir cómo está nuestra producción, entonces hay que tomar una medida para dar apoyo a estos pequeños productores. respecto a este plan pues autoridades de agricultura han señalado que coordinan un plan para la atención alimentaria en este caso de las poblaciones incluyendo un seguro para todos aquellos agricultores que se vean afectados por esta pandemia. Este es mi reporte compañeros con imágenes de Brian Escobar retornamos a Estudios Centrales. Excelente, muchas gracias por ampliarnos esta información, qué bueno que se esté pensando directamente en todos los sectores que en determinado momento pueden verse afectados por esta situación. Tómenlo en cuenta por favor y si usted es uno de los afectados esté pendiente de este plan de contingencia.